Juntadera, entre estos talleres tenemos algunos que son de música, otros que son de fotografía, de teatro y vamos a charlar aquí con tres talleristas que nos acompañan en el teatro de la Juntadera de Radio Nacional la escuchamos a mí, para mí que está, tiene falopa de droga la manzana esta, acá vamos a presentar, está con nosotros Luciana Bava, muy buenos días y muy buenas tardes está Cecilia Antón también con nosotros y Antupay Yacán que ya estabas entrevistándose un ratito primero y antes que nada gracias por haber venido hasta aquí vamos a hacer una charla, cada una va a exponer su taller, pero me gustaría que sea más charla que vayamos intentando hacer un cruce, un crossover entre todos, ¿les parece? arrancamos Antú con tu taller en la Juntadera, ¿cómo se llama y de qué se trata? voy a brindar tres talleres, tengo tres propuestas de talleres que ya los vengo igual haciendo hace un par de años en la Juntadera ya tienen unos años de vigencia en Esquel, pero en la Juntadera hace tres años y es Iniciación a la Percusión, Ensamble de Percusión y Ensamble de Voces entonces vas a contar un poquito de cada uno por favor, buenísimo este matricito me va a ayudar el de Iniciación, el taller de Iniciación a la Percusión, bueno justamente para eso, para personas que recién se van a meter en la onda de la música a conocer un poco el ritmo, los instrumentos, los estilos musicales entonces para alguien que no tenga ninguna experiencia, ese es el lugar como para arrancar sería que bueno y después el taller de Ensamble de Percusión es el que, digamos ya, como han pasado gente por mis talleres o tienen otro conocimiento de algún otro lugar, algún otro espacio nos juntemos ahí y vamos a profundizar un poco más, ¿no? y sobre todo en la improvisación, que es lo que a mí también me llama mucho, ¿no? que es toda la composición en el momento, con las personas que estén, con la energía que haya con eso, la verdad que me seduce bastante y me motiva, digamos, y compartir eso porque a veces no hay, no es muy común, ¿viste? totalmente no es muy común que se anime la gente, pero por suerte, sí, están llegando y lo mismo para voces, Ensamble de Voces es lo mismo, pero sin instrumento entonces con nuestra voz, que es nuestro primer instrumento en realidad nuestro primer instrumento musical, creamos en el momento obviamente cuidando mucho la voz, aprendiendo de técnicas, explorando las posibilidades de nuestra voz, que tiene muchas, muchas facetas, muchos sonidos y bueno, eso te quería preguntar ahí, con respecto a lo que decís, ¿no? para la utilización o para hacer alguno de los talleres principalmente, primero me centro en los de percusión ¿se necesita tener algún tipo de instrumentos? ¿va a haber alguno disponible en los talleres? ¿cómo va a ser eso? yo recomiendo que sí, o sea, lo mejor sería que tenga instrumentos para poder practicar en casa, no es excluyente porque yo he aprendido tocando en la mesa digamos, de la viva pero bueno, pero siempre es bueno fluye mejor si tienen uno, si consiguen yo tengo instrumentos, pero tengo tres para prestar como máximo entonces siempre es bueno, pero si hablan le piden a los amigas, siempre hay uno ahí, abandonado ¿qué le puede dar vida en este taller? ¿y cuáles serían, por ejemplo, los instrumentos que serían factibles de utilizar en el taller? cajones, cajón peruano, bombo legüero, conga, tumbadora, regulante muchas secciones y después está la otra parte de accesorios también, maracas, shakers, campana platillo lo que tengan va a servir para armar el ensamble aprovecho de preguntar, Antu, por ahí quizás no está bueno, no querés pero en el caso de que haya algún oyente alguna oyenta de la aristocracia y dice, mira, yo tengo algunos de estos instrumentos o algunos de estos accesorios también que están que no los uso, están ahí en casa ¿aceptan ustedes en el taller que alguien done también estos instrumentos? sí, la verdad es que nunca se me había ocurrido este manguiar así a mí no, como los libros, no me gusta que queden en un lugar me gusta que circulen sí, sí, sí ¿puede ser? sería una donación, obviamente, al teatro y bueno, al espacio del taller y obviamente es bienvenido y está buenísima la idea gracias por tirarla espectacular y brevemente, antes de pasar también con las otras talleristas te consulto cuando hablas de improvisación en el tema de percusión desde el de conocimiento total lo sitúo que por ahí conozco más el freestyle pero viene a ser algo así también improvisás desde esa expresión con el tema de la percusión vas dialogando con los demás y con las demás sí, creo que la improvisación es un mundo gigante dentro de la música y lo que más se escucha generalmente es en el hip hop en cuanto a la letra la lírica de las canciones y después en el jazz donde los músicos ya son como muy virtuosos y manejan un lenguaje bastante complejo de la música y se pueden comunicar entre ellos esos son como otros niveles uno es con la palabra el otro es con un conocimiento hasta técnico de la música y lo que propongo es básicamente más que una sincronización entre las personas por medio de un sistema de señas eso es lo que introduce más fácilmente a las personas en eso en el momento en el poder tirar una idea acoplarse con otro ensamblar cortar a la vez o sea ahí yo cumplo un rol de directora en un principio para ordenar en la estancia el principio no es muy lejos para hacer de allá haciendo señas acá en el teatro perdón pero esa es la idea entonces por eso es muy divertido qué bueno y es muy llevadero y personas que no tienen conocimiento ya se están este introduciendo en el lenguaje de la música y conectando básicamente porque la música para mí es eso ¿no? es como es esa conexión del momento es de mirarse saber sentir y poder crear eso digamos para mí eso es la música más allá de todos los conocimientos si no está eso creo que se pierde mucho bueno mucha esencia digamos de la magia de los sonidos totalmente de transmitir algo tú para aquellos aquellas aquellas que quieren sumarse a los talleres cualquiera de ellos ¿cómo tienen que hacer? bueno paso mi por favor para que directamente pregunten ahí les paso bien los horarios los días y toda la info que quieran consultar es 2945 654918 ese es mi celular para que pregunten consulten ¿algún instagram que se puedan comunicar también? yo tengo un instagram que lo uso específicamente para subir mis canciones me dedico a la música entonces es antupay guión bajo pay perfecto con doble l con mi apellido es payshakan ahí está abreviado pueden buscarme así antupay excelente te invito a que charlemos también con las chicas antupay aquí que ya la estabas entrevistando el laburo hace un rato yo vi que entran con un serruchex así de media viruta al lado Cecilia Antón está con nosotros que va a brindar también un taller de fotografía inicial ¿sería también para los que no sabemos nada? exactamente es para iniciar y para principiantes así que como para dar los primeros pasos en el mundo de la fotografía como que estoy viviendo nuevamente en Esquel después de muchos años así que este año ahí me animé el año pasado estuve como acomodándome y este año me animé a arrancar con la docencia que vengo dando hace muchos años en Buenos Aires pero bueno tenía que dar ahí como un espacio a mi cuerpo a llegar llegué al cuerpo después el alma y el espíritu exacto tal cual esa es escena así que bueno la idea es esto brindar como los primeros pasos como para después en un futuro arrancar por otro lado pero bueno estos son como los primeros pasitos para acercarse a lo que es la técnica desde la cámara de entender la iluminación lo importante que es la iluminación en la fotografía en la creación de imagen en general entonces el taller lo que propone es un espacio de práctica sobre todo en el momento de pensar nada de armar escenas de pensar situaciones empezar empezar a utilizar la cámara en relación con la luz entonces vamos a aprender los controles que tiene una cámara que a veces parece que fuera algo que lo tenés en mano y con una docente con alguien que te capacita y encontrás un mundo pero totalmente gigante y además entendés la lógica por ahí de cómo un celular te desenfoca o cómo agarrás una velocidad efectos que podés hacer de una manera fácil si entendés más o menos cómo correr los valores en una cámara que guay eso está buenísimo porque podés jugar siempre el taller se abre a eso totalmente de jugar y de crear entonces bueno eso como desde el lado de la práctica y la técnica pero después mi idea como más grande es como que la gente se anime a encontrar como una manera de expresar tanto lo que hacemos cualquiera de las tres que estamos sentadas acá es utilizar el arte para decir para expresar para todo eso como para sacar de adentro lo que una tiene entonces la idea no perdón cerrá la idea la idea la idea es un poco eso también acercar a quienes participen del taller a expresarse a través de la imagen justamente ¿te ha pasado a vos que por ejemplo mirás una cuestión que vos querés por X motivo como fotógrafa que pones todas tus herramientas conocimientos en esa imagen y te devuelve esa imagen que vos tomaste con otro diálogo con otras cuestiones que no las tenías presentes en ese momento mucho más fuertes con otros elementos con otra información sí sí pasa muchas veces los primeros años que estaba estudiando en fotografía me hiciste acordar como de una profe que tuve que era una hija de puta que no me dio la pregunta no era un amor una de las mejores profes de la escuela de fotos es más te lo digo para Marisa la vamos seguramente va a ver el video Marisa nos decía que muchas veces miramos con el ojo y con esa atención que tenemos en ese momento pero que después cuando vemos la imagen y todo encontramos cosas que no vimos por ahí de una manera como tan directa así que sí muchas veces te sorprenden cosas que las viste con otra cosa no sé entonces bueno también es eso es como ejercitar el prestar atención porque todo el tiempo estamos viendo escenas si uno se pone a prestar atención más en un lugar como Esquel y los alrededores de Esquel que son como maravillosos todo el tiempo la luz el sol se esconde y sale y te generan las cosas alucinantes por hablar de paisajes porque después nada podemos crear desde un montón de lugares yo particularmente vengo como más desde la fotografía documental que bueno está cargada además como de otras de otros lugares entonces también poder jugar con la imagen y la información es algo así como grandioso que vos ves y además lo hablo desde el conocimiento total pero sí desde el hecho práctico que me ha sucedido muchas veces por no tener las herramientas por no aprender a sacar fotos o a capturar imágenes que teniendo esas herramientas a veces vos ves algo y querés a eso capturarlo no sé si es la palabra pero tomar esa imagen y compartirla y al no tener las herramientas eso que querías mostrar cuando lo vas a llevar en fotografía no está eso que querías mostrar eso está bueno aprender con vos en este caso con el taller de saber que vas a tener las posibilidades ahí más a mano de tener esto de no escaparle a esto de poder compartir las imágenes sobre todo ahora que con el celular podés hacer imágenes en cualquier momento en cualquier lugar y se va a poder trabajar con celulares y con matámanes también ambas se va a poder trabajar con ambas lo ideal por ahí es tener algo una herramienta un poco con elementos más manuales como para poder entender un poco más pero la idea es no limitar a nadie con cualquier persona que se quiera acercar poder desarrollar un poco más la mirada digamos como para darle cierre y como esta cuestión que te digo que me interesa acercar a la gente a que trabaje la parte expresiva lo que hago desde siempre en mis talleres es el visionado de fotógrafos fotógrafas autores y autoras digamos de todos lados como para ver la mirada de otros haces un panorama de otros ahí en el taller que bueno en casi todas las clases intento mostrar fotógrafos como para nada esto incentivar siempre es amplía como un músico una música escucha música eso te enriquece te inspira podés robar no lo digas acá por favor porque acá nosotros no descargamos música tampoco en ningún lado para nada pero ahí está bueno lo que decís esta cuestión y si tú así lo vas a decir en el taller obviamente pero si tenés que nombrar dos fotógrafes ya sean nacionales o internacionales que van a estar presentes o no que no vayan a estar presentes en el taller puedo nombrar a una de mis fotógrafas favoritas que es Nan Goldin que es una fotógrafa estadounidense que su trabajo como mamás conocido está digamos en los 80 en Estados Unidos con con la comunidad trans así como muy intenso es muy interesante porque además son sus amigos su círculo de gente entonces es como muy íntimo el trabajo es una de las precursoras de la fotografía en la intimidad ella es una y alguien que puedo nombrar argentino es Alejandro Chasquiel porque es un fotógrafo que estuvo viviendo hasta hace poco en la comarca que él trabaja con una técnica de pintar con luz que es muy muy bello lo que hace su trabajo es muy muy hermoso busquenlo busquen a ambos que grande como hacemos como hacen aquellos aquellas que quieran contactarse con vos y con el taller bien pueden contactarse yo creo que en general acá estaríamos todas de acuerdo también escribiendo al instagram y facebook del teatro la juntadera va a ser como más directo y por ahí se acuerdan más rápido y después bueno mi teléfono que todavía es porteño lo siento pero no lo cambié es 1161 47 32 26 y mi instagram es Cecilia Antón con una sola en el medio o sea comparte la A de Cecilia con el A de Antón juntamos y por Alumbra Visual también que es mi productora que nos debemos una charla de Alumbra Visual la debemos 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 y presentamos también a Luciana Bava que está con nosotros que va a estar brindando un taller de actuación formación actoral ¿está bien? sí y otro más y otro más por favor y otro más también de iniciación acá como las compañeras sí son dos dos propuestas distintas como que mezclé también sí para dónde tenía ganas de laburar este año y un poco bueno estaba también desde el equipo de la juntadera las ganas de armar como un espacio de teatro para adultes y por eso se nos ocurrió lo de formación actoral de actuación pero con una mirada yo trabajo mucho desde el cuerpo con una mirada de laboratorio corporal de trabajar con la con la narrativa que tiene el propio cuerpo en el espacio y desde ahí ir hacia la acción y a la ficción no al revés y que la palabra que el sonido que el gesto surja de lo que es el laburo con el cuerpo entonces por ahí los textos las escenas y demás las situaciones ficcionales se van a trabajar desde el movimiento entonces primero nos movemos y después aparece qué intención qué emoción o qué situación aparece de una secuencia de movimientos que se repite o que se repite cambiando el ritmo o el tono muscular y eso nos va a dar información para generar un relato y construir algo con otro escuchando vuelvo a lo que decía también con respecto a la música y me interesa lo que decís con respecto de hacer por ahí el arranque o el inicio desde otro punto de vista que es el movimiento en este caso sucede también o te ha sucedido como capacitadora como docente también en esta cuestión de que laburando con los movimientos de los cuerpos las cuerpas que en algún momento determinado un movimiento desactive desestructure al que está iniciando o al actor que ya tiene o actriz que ya tiene mucho tiempo que cambie modifique o le abra las puertas hacia el desarrollo de esa persona en la actuación ¿sucede eso? qué pregunta compleja yo me voy un rato vuelvo tengo que hacer unas compras yo creo que poniendo el cuerpo en movimiento sucede muchas cosas y por eso hay que generar espacios de mucho cuidado y de mucho respeto y de mucha contención porque eso el movimiento abre y no lo podemos controlar vos tenés el texto y decís bueno yo me aprendo el texto y lo digo y acá esta es la acción dramática entonces acá estoy convenciendo acá quiero seducir al otro personaje pero eso es todo idea en cambio cuando vos le pones el cuerpo bueno no sabés qué pasa con eso que estás haciendo que ya no está en el plano de lo intelectual de lo lógico de lo racional yo pensé que ese personaje tal y es muy difícil eso porque después te frustrás mucho como actriz diciendo yo pensé esto y una vez me salió y es muy difícil volver en cambio el cuerpo siempre se puede volver porque vos sabés qué hiciste técnicamente yo estaba empujando estaba elevando el tono y estaba no sé ubicando el cuerpo en de hablar a la derecha entonces tenía como una contradicción ahí entonces vuelvo a eso y esa contradicción que estoy ejerciendo que es física me lleva a una emoción y me lleva a un estado entonces es como ir a escuchar eso desde este lugar les invito al taller de actuación y de formación actoral desde esas herramientas entonces nada todas las ideas que yo tenía no sé preconcebidas de Julieta de pronto no de pronto no sé trabajo sobre otra cosa ayer justo hablaba con una amiga justo de un proceso de Romeo y Julieta y decía a mí me interesa más que decir oh salga bien hechora y los textos que son preciosos y que tienen una carga una carga y una poética y una vigencia ¿no? a mí me interesa más trabajar sobre el puñal que entra rompe atraviesa la carne y se abandona eso me interesa trabajar sobre las acciones entonces todo eso atravesado por el cuerpo y bueno después seguramente oda haga bien hechora que tenga otro nada otra cadencia y otros recursos para las actrices y los actores que y les acto antes que estén laburando entonces tenés como muchas herramientas para ir buscando como ¿no? como para indagar ver probar ese es uno de los talleres ¿no? ese es uno de los talleres que les invito a todos quienes quieran animarse pueden ser actores actrices pueden ser bailarinas y bailarines quienes quieran y se animen a este laboratorio también como dije antes es muy importante tener espacios de contención y espacios seguros para laburar entonces quien quiera venir y poner un piecito en el agua también es bienvenido no es que bueno vení a entrar probar y jugar y voy yendo para el juego abro como a la otra propuesta de iniciación que en realidad sí es más como unas ganas que tenía de laburar con gente que por ahí no se le anima al teatro justamente por todo lo que acabo como que parece muy serio parece como muy solemne parece que solamente algunos poques pueden ser o no ser claro como que es muy importante y textos muy dramáticos y hay que usar la palabra y hay que decir cosas mucha exposición mucha exposición mucha gente con no sé malas experiencias en actos escolares algunos profes que no vos ponete aquí lo mejor anda para atrás y esas marcas y esas heridas quedan totalmente entonces que bueno busqué una propuesta que se venga a reparar todo eso que lindo señor no querés nada no querés nada el conflicto de ucrania el conflicto de ucrania y rusia lo voy a resolver yo todo en este espacio en este taller se llama teatro teatro para la chacota teatro para divertirse muy bueno para justamente tener un espacio yo pienso que les adultes no tenemos tenemos asociado el juego la risa con que es una pérdida de tiempo con que es una pavada con que es no hacer nada y realmente hay que destinar tiempo a jugar a reírse y a encontrarse con otros entonces no esperemos a los cumpleaños para que vengan al teatro y bueno a jugar y a ver qué pasa sin no va a tener este espacio un objetivo estético de combo sino vení a divertirte a jugar a poner el cuerpo a perder el miedo al ridículo y quien te dice después de esta experiencia te animes a daga bien hecho puedo agregarle una palabra que puede ser liberador también el hecho de jugar ¿sí? absolutamente liberador transformador y además no solamente tengo que rescatar que es juego con O3 eso también es muy importante claro excelente decimos también en la cuestión ah tenemos perfecto perfecto ahí está el produ que nos está llamando hacemos lo mismo decir que pueden primero contactar a la juntadera tanto en el face como en el instagram ¿te parece? y el teléfono de la juntadera es 2945334556 mira entre la entrevista de Antú al principio y la información que está yo no sé qué mierda hago acá yo creo que no pegué una palabra al principio en el medio espectacular el laburo de ustedes obviamente que esto es una presentación de los talleres de ustedes tres ahí me gustaría que durante exactamente pero que durante el año también si no es molestia invitarles a ustedes también para que estén aquí en algún momento determinado con alumnes que tengan porque me gusta también ir compartiendo la evolución la evolución de cada uno uno y uno si les parece y si no les molesta obviamente muchas gracias una invitación para ir finalizando reiteremos hacemos un breve repaso de los talleres Antú Ceci y Luchi si están todos más que invitados a los talleres de iniciación a la percusión ensamble de percusión donde jugamos con la improvisación y ensamble de voces también en el mismo formato Teatro La Junta de Era Ceci por mi lado fotografía inicial y una cosa así para por favor es que para por ahora es para adolescentes en adelante no sé si suma poner las edades porque los talleres que doy también son para jóvenes y adultos a partir de 15 años hay otras propuestas también para más niños y adolescentes pero está buen dato Luchi vos también no jóvenes y adultos hay propuestas para niños y adolescentes yo tenía la puntadera con PAME pero yo estoy con los adultos actuación miércoles de 19.30 a 21 y Teatro para la Chacota qué lindo nombre qué lindo nombre te espero sí me encantaría de 19.30 a 21 los jueves este jueves empezamos y quiero ver ahí ahí voy a voy a estar con lo tímido que soy voy a buscar excusas me encantaría ir voy a hacer todo el esfuerzo por ahí de verdad lo quiero lo quiero y lo deseo hacer a ver Mauro detrás del micrófono y brevemente una reflexión pero muy breve se lo preguntamos generalmente lo hacemos esta charla pero precisamente por lo que se viene de manera formal mañana el 8M lo preguntamos en diferentes oficios en la justicia en los ámbitos de los medios de comunicación y en lo artístico en cada uno de los ámbitos sigue estando presente o está presente la estructura machista patriarcal que uno cree que el ambiente del arte es un lugar ajeno a eso pero tenemos la experiencia de que también ahí está la estructura patriarcal se la pregunto a ambas tres claro por supuesto es un monstruo gigante lamentablemente y bueno pero estamos acá estamos para eso o sea los caminos que elegimos creo que vienen alimentados de todo eso también de querer transformar esto y de resistir de una manera de resistir es ir creando estos espacios es ir activando accionando cada día al menos es lo que yo siento cuando cuando invito a hacer esto cuando yo creo en la música y creo en el arte y propongo estos espacios también de encuentro para transformar también o sea hay algo muy implícito quizás creo en los talleres y las actividades que hacemos pero yo creo que es la esencia de todas nosotras porque o sea hemos vivido y crecido en un mundo desigual entonces no hay manera de querer cambiarlo también desde todo lo que hagamos y bueno es por ahí me parece es por ahí es una frase que digo bastante cuando me refiero al arte y porque porque es una herramienta muy poderosa totalmente potente y amorosa también gracias Santu Ceci brevemente en tres palabras lo vivís o se vive claro claro que se vive porque vivimos en una sociedad sumamente patriarcal más allá de que han cambiado cosas pero bueno yo desde la fotografía y muchas compañeras a lo largo y ancho del mundo lo hacen la fotografía o cualquier herramienta expresiva puede poner en la mesa el tema y hacer reflexionar punto dos palabras te quedan Luchi para vos claro perdón Lucha y perseverancia chicas muchísimas gracias muchísimas gracias gracias gracias